A través del INESPRE se está aumentando la compra de los huevos a los pequeños y medianos productores, dándole prioridad a ellos, siendo la asociación la que está velando para que el proceso se haga de manera transparente, diáfano y pagándolo de una vez. Wilfredo Cabrera anunció la realización del tercer congreso de productores agropecuarios para el próximo mes. En tanto, el comandante del Ejército supervisó este jueves las tropas en la frontera, en la zona fronteriza de Dajabón, donde aseguró que la línea de seguridad continuará reforzada. César Montesinos nos amplía desde Dajabón. Adelante, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, una comisión encabezada por el comandante general del Ejército Nacional, Mayor General Carlos Fernández Onofre, recorrió en el día de hoy la zona fronteriza, tanto en el sur como en el norte de la República, supervisando la labor de las tropas. Que pueden estar tranquilos, que la frontera está garantizada, la seguridad del país en esta frontera está garantizada, la del Ejército garantiza y las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad, tanto conjuntamente el Ejército como el Sifrón. El comandante general del Ejército de la República Dominicana, acompañado de varios oficiales, así como comandantes de brigadas, estuvieron visitando todos los cuarteles pertenecientes a la zona fronteriza. Por el momento es toda la información que tengo desde la provincia de Dajabón. Vuelvo con ustedes.